Acaban de salir las notas del segundo examen de contabilidad de las oposiciones de técnico de auditoría y contabilidad de Hacienda. Una de nuestras alumnas ha pasado la prueba de contabilidad, por lo tanto ya solo le queda un examen para cambiar su vida. Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Con nuestro método DSC, disciplina, seriedad y compromiso, lo conseguirás. El día 6 de octubre comenzamos grupos de técnicos de auditoría y contabilidad, técnicos de Hacienda e inspectores de Hacienda. ¡Os esperamos! ¡Ven! ¡Os esperamos! ¡Ánimo!